Buenas, buenas amigos. Ustedes bienvenidos. Bueno, mi nombre es Mariano. Estoy aquí con mi guitarra. En esta oportunidad me hubiese gustado de que estemos como una banda completa. Sombrero Club es una banda de músicos, ¿no? Tiene seis músicos. Siempre tocamos, ¿no? Con dos guitarras, teclado, batería y bueno, ¿y vos? Ese soy yo. Y yo no soy el guitarrista tampoco. Así que voy a hacer el máximo esfuerzo para contentar acá a toda la familia que se está conectando. Así que, bueno, intentaré dar lo mejor de mí. Espero que estén por ahí y disfruten de esta sesión de cuarentena. Porque es eso, ¿no? Nos tiene a todos acobachados en nuestras casas. Y yo no soy la decepción. Así que, sin ir más lejos, bienvenidos a esta nueva sesión de acá alrededor del mundo. Gracias a mí por estar ahí y darme este espacio que es muy importante para los artistas en este momento tan particular donde no se toca. No se toca a nadie porque estamos en cuarentena. Según el gobierno, bueno, haremos otra cosa. No se puede, ¿viste? Todo virtual ahora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pruebita de sonido. A ver cómo se escucha esto. Ustedes me pueden ir diciendo ahí. el Brian, saludos Brian, amigazo. Ahí hay gente de México. Pablo Sebastián, es que es el piro, querido. Claro que sí. Vamos a checar un poquito los sonidos. Y ustedes me van a ir diciendo si hay que acomodar algo o no. Los voy a ir leyendo. Claro que sí, estoy aquí nuevamente para todos ustedes. Bienvenidos a este viernes. Listen to the beat. Listen to the sound. Listen to the beat. Listen to the sound. I'm checking, checking in the sound. Listen to the beat. Listen to the sound. Listen to the beat. Listen to the sound. Listen to the beat. Listen to the sound. I'm checking, checking in the sound. Para ver cómo viene hoy la cosa. Para ver cómo viene hoy la cosa. Listen to the beat. Listen to the sound. Listen to the beat. Listen to the sound. I'm checking, checking in the sound. I'm checking, checking in the sound. Checking in the sound. Para ver cómo sigue oír la cosa. Para ver cómo sigue oír la cosa. Listen to the beat. Beep. Listen to the sound. Listen to the beat. Beep. Listen to the sound. I'm checking, checking in the sound. Yo sé que están en su casa en cuarentena encerrados una vez más. Yo sé que están en su casa en cuarentena encerrados una vez más. Yo sé que están en su casa en cuarentena encerrados una vez más. Yo sé que están en su casa en cuarentena encerrados una vez más. Yo sé que están en su casa en cuarentena encerrados una vez más. Yo sé que están en su casa en cuarentena encerrados una vez más. Listen to the beat Listen to the sound Listen to the beat Listen to the sound I'm checking Checking in the sound I'm checking in Checking in the sound I'm checking in Checking this Then yo los leo ¿Cómo andan amiguitis? ¿Se suena bien, bro? ¡Claro que sí! Mi Linus, querido, amigazo, hola guapo, hola, ¿qué tal? Fernando Alejandro, ¡esa! ¡Mi amigo! Acá estoy mirando, qué bien, desde Barcelona, ese es mi amigo Marquitos, alias Cachafás, cantante de Che Sudaca, que le voy a dedicar un temita para él. Así que nada, ahí va a estar también presente con mucha gente. Qué bien que te quedaste, que aguante, en Barcelona son como las, no sé, explícamelo vos, 5 de la mañana, más o menos, pero bueno, aguante el sombrero, claro que sí, gracias amigo, tocate el estilo ciudadano, eso es muy viejo. Te quedaste Brian, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro temita, ya que está ahí Marquitos, ahí conectado, voy a sacar esto porque ya, eh, a ver, Linus querido, tú todo un hermano, claro, ahí grande, los amigos mexicanos juntándose, y yo estoy acá en Buenos Aires, qué lejos, son las 3 de la mañana, claro, no es tan tarde, pero bueno, sí, para alguien que trabaja y demás, es un poco tarde. Bueno, saludos de México, vamos a seguir tocando un poquito, eh, lindos mensajes, vamos a hacer uno de los primeros temas que se hicieron en nuestras vidas con respecto al sombrero club, el tema se llama Will Never Change, ese tema lo compusimos en mi casa, con Leo, el hermano de Marcos, de ahí, ya que estamos todos hilando, hilando cosas, eh, y bueno, es un tema muy viejo, pero que sigue vigente para mí y en nuestros corazones, Will Never Change. Y dice algo así, ¿no? Hay que acomodarlo, ustedes saben, van a saber que no ven una banda, y va, 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 ya lo pique. Bueno. Mucha cerveza, mucho tiempo, pero se sigue siendo siempre igual, y sé que nada va a hacerme cambiar. Toda esa gente que ha pasado, a muchos de ellos yo no los vi más, pero algún día nos vamos a encontrar. ¡Oh, no, pa, yo, chata! Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. Will Never Change, nada va a cambiar. Eso sí, yo, pa' que se ríen, yo sé que nunca lo comprenderán, porque no pueden sentirse igual. Yo escuché ya muchas veces, todo lo bueno tiene un final, pero nada va a hacerme cambiar. Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. ¿De qué años han pasado ya? En una pieza nos pusimos a soñar. Que es lo lindo que esto carezca, y que nosotros nos vamos a parar. Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. ¿De qué años han pasado ya? O sea, que en una pieza nos pusimos a soñar. Que es lo lindo que esto carezca, y que nosotros nos vamos a cambiar. Will Never Change, todo sigue igual. Will Never Change, nada va a cambiar. ¿De qué años han pasado ya? oh 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 yeah bueno aquí fue Will Never Change, vean que tengo un traído de agua Vete porque entre tema y tema se va como secando la cosa, hay muchos mensajes mi hermanito está conectado, Sergito querido hola amigo mi hermano bueno, saludos desde Puebla, México Luisa está mirando, Luisa es de Brasil, como por ejemplo Mariano Maestro, que rola tan chida gracias will never change, claro bueno, vamos a seguir con estos temas viejitos el siguiente tema se llama nunca vas a estar no comprendo porque me enamoré si yo juré que ya no cometería otro error que me costará caro y arrimará mi vida bueno, invierno cuando te conocí quítete ahí ya no pude separarme y tu recuerdo y vuelve siempre a lastimarme a ver si lo saben yo entregué mi vida por ti y mi corazón dejó de latir cuando me di cuenta que no estás y que nunca vas a estar yo entregué mi vida por ti y mi corazón dejó de latir cuando me di cuenta que no estás y que nunca vas a estar cuando no estás siento frío y me haces mal por la calle voy a ningún lugar y dejo de pensar quisiera no poder amarte y cuando el día termine me gustaría no emborracharme caer la noche y busco algún lugar para tomar y sentirme miserable creer que no puedo caer más bajo y hace olvidarte a ver che yo entregué mi vida por ti y mi corazón dejó de latir cuando me di cuenta que no estás y que nunca vas a estar yo entregué mi vida por ti y mi corazón dejó de latir cuando me di cuenta que no estás y que nunca vas a estar cuando no estás siento frío y me haces mal yo entregué mi vida por ti y mi corazón dejó de latir cuando me di cuenta que no estás y que nunca vas a estar yo entregué mi vida por ti y mi corazón dejó de latir cuando me di cuenta que no estás y que nunca vas a estar cuando no estás siento frío tú y me haces pal amigazos amigazos te vas a mal epa la altura sirve de later ese ya me gana Englishbeat querido amigo hoy estuvimos hablando bastante de Englishbeat con mi amigo acá mi amigo presente Fernando Alejandro Alejandro Marcos para quien lo conoce bien y que nunca vas a estar aquí ojo que hoy estoy bastante hoy estoy como bastante distendido como quien no quiere la cosa maravilloso gracias acá dicen los amigos de SCA alrededor del mundo los que nos dan la posibilidad de estar acá presentes gracias saludos desde Colombia barbados qué lindo eso suena lejos no sé dónde es pero es Colombia por la bandera no sabía después dice qué grande Marian aguante el sombrero espectacular William & Chase lindos mensajes que se van juntando ahí qué grande salud de Toluca qué grande Toluca eso es en el Estado de México qué lindo México gracias a todos ahí los amigos hermanos mexicanos que están ahí conectados en este mundillo de internet atrenchareados en sus casas este bueno vamos a hacer otro temita este tema que voy a tocar ahora se llama estando a toda tu realidad en realidad es un tema de un momento un poco complicado Kila no eché las bolas quédate quieta esa es mi perra Kila no se las puedo mostrar porque estaba en cuarentena bueno bueno vamos a tocar ochentas es un tema una situación de cuando alguien tiene un familiar enfermo en su casa y lo tiene que cuidar entonces no le queda otra que cuidarlo y de eso se trata toda esta canción bueno a ustedes yo les llamo ochentas estando atado a tu realidad hay que cuidar a las personas mayores en esta cuarentena verlos poco y nadie se goce a este mundo sin haber cumplido su misión y nadie se goce Me he cerrado en mi habitación, nunca sentí tanta presión No tengo ganas de salir y solo quiero echarme a dormir No puedo creer que dependas de mí, el destino me va a hundir Escapando a la oscuridad, estando atando a tu realidad Estando atado a tu realidad Estando atado a tu realidad, muchas obligaciones que se van juntando Muchas cosas que no elegí, del trabajo a casa, de casa al trabajo No tengo tiempo para mí, y veo que todos van avanzando Y yo siento que me voy quedando, escapando a la oscuridad Estando atado a tu realidad 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 Como yo le dije antes A cuidar A cuidarnos Estando atado a tu realidad 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 Lindo, 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 lindo Esto se está poniendo lindo A ver los mensajitos, claro Te veo que hay mucha salud Eh, Guater ¿Cómo andás, querido? Vamos, Mariano ¿Valió la pena trasnochar? Claro Bueno, ya que estamos Eh, me voy a hacer un temita Un cover voy a hacer Ahora El voti, mirá Vamos, Mariano El voti Rago Ahí lo tenés La familia unida de Mar del Plata Se va juntando la murga ahí Marplatense Se van uniendo los amigos marplatenses En una página mexicana Porque el mundo es un panuelo Y es muy chiquito Eso es un nuevo concepto Que todos deberían aprender Mirá lo que pasa en el mundo Y nos afecta a todos Así que Ya es hora de darse cuenta De que el mundo no es Solamente su casa Ni su barrio Ni su país El mundo es algo entero Y que lo que hace uno Perjudica al otro Eso es el mundo El mundo es muy complejo Y sobre todo muy complejo Hablar solo del mundo Porque estaría filosofando solo Y no es la idea Amiguitos Bueno, voy a hacer un tema Al solero dedicar A mi amigo Cachafás Que está ahí Conectado Es un tema que hoy Lo hizo él Y yo le adapté Un poquito más a la letra Él me pasó Él estuvo conectado ahí Desde su portal Así que, bueno Espero que Os guste ¡Suscríbete! 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 Se rinde así no más ¡Oh, no! No es lo que haces Lo que me hace mal Es la manera En que actúas ¡No soy un hombre que Este es un hombre que Se rinde Así no más No soy un hombre que se brinde así nomás No hay muchas propuestas para tu amor pero chasalén que ni tú no soy ah, un hombre que se vinde así nomás no, 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 no tal y tal, 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 bueno ah, no la vi un hombre no, soy un hombre que se vinde así nomás oh, no, 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 no no, soy un hombre que se vinde así nomás oh, no, no, no no, soy un hombre que se vinde así nomás para marquitos hay presente claro que si bueno un pequeño regalito para el aguante mariano que maravilloso gracias querido vamos a seguir tocando unos temitas ahora ahora me estoy calentando tengo la voz un poco mejor esto solamente fue el comienzo prepárense porque hoy es un día largo me tomo la pausita me tomo un tradito para acomodar un poquito la garganta y vamos a seguir con con un tema que se llama algo especial Fernadita es genial que tengas esta versión de este pedazo de canción de los páramos claro que si es un hitazo también lo hizo Blondi este tema el Pela Mariano Rosati hola Pela querido que haces querido bueno se va juntando los amigos de todos lados podemos hacer un temita otra vez número 2 en tu lista dice el Boti bueno Boti ya los Cadillac los Cadillacs lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos listo quedamos así bueno el Pilo allá Pilo está en el sur de Argentina un lugar bastante lejos de aquí lejos de casa bueno vamos a hacer algo especial ya que estamos lo van a cantar ustedes lo van a poner en los comentarios algo especial es lo que quiero leer a continuación claro que si vamos a escuchar y ver sus comentarios yo quiero que ahora a partir de este momento veo que están comentando 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 estamos muy lindos gracias acá por ejemplo escuchando en familia dice el P de la Madre claro hermoso este quiero que en este momento me contesten con un uu 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 cuando se los pida obviamente así que bueno empezamos horas y más horas ya tengo que aguantar en este trabajo solo me quiero escapar esperando a terminar mi turno y a rasgar mis amigos en el kiosco estarán esta noche quiero todo para mí esta noche solo me quiero oír a ti son muy graves los problemas que atormentan mi cabeza desconectarme y buscar algo especial algo especial algo especial algo especial algo especial esta noche esta noche quiero todo todo para mí esta noche solo me quiero divertir son burla son burla de los problemas que atormentan mi cabeza metarme y buscar algo especial me gustan los comentarios algo especial algo especial a ver algo especial algo especial a ver a ver el homenaje es homenaje para poder recadar y así de casualidad un disco poder grabar si quieres una cita si quieres tocar dale un poco de cultura respetas en la ciudad si a dios te lo pone vos no estás tan mal por los mangos de piedra te estás arrastrando nunca más te vendas nunca más mucho más respeto del marán para el botín gente corre caminos todos los que están ahí del otro lado conectados a ver a ver algo especial a ver esta noche quiero todo para ver esa claro que lindo no 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 llegamos terminando ya esto se está acabando todo muy lindo que lindo viernes no estamos pasando bien o qué a ver algo especial claro que sí muchos oh 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 que era lo que él quería ver vamos nunca más no sé por qué nunca más goti pero bueno dale arriba bueno muy lindos comentarios gracias a todos los que están ahí presentes del otro lado excelente mi buen mariano saludos dice Jose K gracias thank you very much eh bueno vamos a seguir tocando este tema que voy a tocar ahora se llama voy de bares voy de bares voy de bares es es un tema que le hice a una a una chica pero la verdad que se lo voy a dedicar esta vez a todos los compañeros que que cierran sus bares también ¿no? voy de bares claro que sí bueno vamos con eso es el cortemos con la confusión que genera nuestra relación yo ya te pedí perdón vos sabes quién soy y yo para vos siempre estoy y veo a los tipos pasar hoy te vi muy mal y llorar nadie te debe lastimar vos sabes vos sabes quién soy y yo para vos siempre estoy aunque nunca digan nada así lo manejo yo voy de bares otra vez buscando algo para hacer la vida es siempre cruel emborrachándome aceptando mi soledad voy de bares otra vez buscando algo para hacer la vida es siempre cruel emborrachándome y quité que ibas a viajar salir de lo estructural una ausencia que me voy a lamentar vos sabes quién soy y yo para vos siempre estoy y recuerdo bien en el mar nunca me lo voy a olvidar Las palabras estaban de más Vos sabes quién soy Y yo para vos siempre estoy Aunque nunca digas nada Así lo manejo yo Voy de bares otra vez Buscando algo para hacer La vida es siempre cruel Desborrachándome Aceptando mi soledad Voy de bares otra vez Buscando algo para hacer La vida es siempre cruel Desborrachándome Aceptando mi soledad 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 Me miro al espejo Y me siento mal Cierro los ojos y comienzo a pensar Con tu respuesta nada va a ser como antes Y perderte te voy a mirar Aceptando mi soledad Para la tienda de los artistas Claro que sí Qué lindo eh Omar A ver Salute Loreley Está viendo este video Muy bien Loreley Bienvenida Loreley Segan ustedes Muy bienvenidos ¿Qué va a ser? Che Que dice Aguante Mariano La noche es larga Qué buena sesión Te estás montando Muchas gracias amigos Fuerte Mi buen Mariano Temazo amigo Abrazo Ya que estamos con esto Saludos desde España Toledo Mirá que lindo Otro que se conecta desde España Sabre Yo también te quiero Boti querido Bueno Seguimos ahí con los comentarios Me tengo que acercar Soy un tipo grande ya Y me tengo que Para ver los comentarios Me tengo que acercar Bueno Esas son cosas De gente grata ya Voy a hacer El siguiente tema El siguiente tema Se llama Somos así Más fácil Echarle agua Más claro Echarle agua Y dice así ¡Gracias! Y es verdad Ya no hablemos más Hay cosas que no puedo cambiar Una discusión Sin solución Un distanciamiento Te obliga a reflexionar Y es así Ya no hablemos más Lo hecho está hecho Triste final Una explicación O esta canción Ya no hay más recurso Porque siempre vas a estar En mi corazón Y es verdad Podemos discutir O distanciarnos Pasar meses Ven a hablar Para bien Nunca para amar Por delante La mitad O O Esperando que sea mañana Para volvernos a reunir Olvidar Nuestra diferencia Chocando Valles Somos así Retejando Al amanecer La alegría La alegría De vivir El brindar Y los amigos Somos nosotros Somos así Y es verdad Ya no hablemos más Lo hecho está hecho Triste final Una explicación Una explicación De esta canción Ya no hay más recurso Porque siempre vas a estar En mi corazón Y es verdad Podemos discutir O distanciarnos Pasar meses Sin hablar Para bien Nunca para amar Por delante La mitad O O O Esperando Que sea mañana Para volvernos a reunir Olvidar Nuestra diferencia Chocando Los bailes Somos así Retejando Al amanecer La alegría De vivir El brindar Y los amigos Somos nosotros Somos así Chocando Los bailes Somos así Somos nosotros Somos así Yeah Adaptando las canciones Esperando que sea mañana Claro que sí Sería el lujo Poder tenerte En Costa Rica Saludos Pura vida Daniel Fabuloso Claro que sí Ella es Kila Mirá No sé si la llegan a ver Kila Andate para allá Basta Eh ¿Quién dice acá Los amigos? Yeah Otra de mis preferidas Saludos Mariano Valdesten Desde el Caribe Mexicano Disfrutando De tu excelente música Maestro Gracias Gracias Rolotota Diego Díaz Este es un gran baterista Él se tocaba En sombrero club Claro que sí Lindos mensajes Seguimos escuchando Bueno Capo Esa Claro que sí Bueno Vamos a seguir Con un siguiente tema De regreso a México Cómo no Sería muy lindo Tendría que volver a México Bueno Ahora con todo esto Está un poquito complicado Viajar Podría ir en bicicleta Como en Niágara En bicicleta Deja que los médicos Se mueven Uh Uh Ese es un temazo Juan Luis Guerra Un gran Maestro de la música Como Rubén Blades También Otro genio Escuchen a Rubén Blades Háganle caso A uno Rubén Blades Es un gran letrista Saludos desde Culiacán Buen ritmo Claro Gracias Vamos a seguir tocando Unos temitas más Y ya vamos a ir cortando Guillermo Larguille Amigo Eh O no No sé No sé Lo voy a pensar Eh Vamos a hacer un tema Que se llama No importaba el lugar Es un tema nuevo Este tema Lo hice en Brasil Con músicos brasileños Este Y Lo grabamos Hace ya Este verano anterior Este verano no El anterior Y Debería estar saliendo ya En las redes También está en 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 el Spotify El de sombrero De De en vivo En Finisterre Saludos a Piru Y toda la banda Ahí de Padua Este Que nos brindaron Nos grabamos Ahí Ese recital Y lo pueden escuchar Por Spotify También aprovechar Y decir De que pueden Escuchar Los temas Todos estos temas Por Spotify O YouTube Donde les sea más cómodo Esto es Sombrero Club Eh Y estoy muy contento De estar acá Con todos ustedes Eh Mínimamente conectándonos Está difícil conectarse ¿No? Estamos todos muy aislados Y La música Realmente está muy Si no es por las redes sociales No No tenemos contacto Con nadie Así que El mínimo contacto Que tenemos Es este Y Y es muy lindo Recibir Estos Muy cálidos mensajes Que están Surgiendo Eh Así que Nada Estoy muy contento De estar acá Eso vamos a hablar Seriamente Y Bueno Vamos a seguir tocando Un poquito más De temas Con No importaba El lugar Tema dedicado A Lucia O Grigol Espero que sí O Grigol Más 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 Muchas veces te ofrezco y callar Antes de invadir con mis problemas a los demás En una charla y tu amistad Es mejor reír que ponerse a hablar No es lindo llorar y se puede contagiar La verdad que estamos igual No importaba el lugar El bar o la calle daba igual Hablando de escasta al amanecer Una cerveza nada que hacer Sacando fuerzas para vivir Yo solo me quería divertir Las cosas siempre estaban muy mal Y era una manera de descargar Aunque estés muy triste Aunque estés muy triste O el silencio es nuestra verdad Cuando la vida es desilusión Cuando el temor está dentro de tu corazón Siempre estaré para sudar Porque el mundo es cruel y no es nuestro lugar Ir con mi traje sucio y volvernos a encontrar La verdad que estamos igual No importaba el lugar El bar o la calle daba igual Hablando de escasta al amanecer Una cerveza nada que hacer Sacando fuerzas para vivir Yo solo me quería divertir Las cosas siempre estaban muy mal Y era una manera de descargar Aunque estés muy triste Aunque estés muy triste Aunque estés muy triste O el silencio es nuestra verdad Lo savingen Lo salvaje Yo amo ahí va se ve que obvio hola si y es lindo momento porque se muere el micrófono bueno eso fue mi portada al lugar amiguitos claro que si a puro estilo sombrero club claro extraño mucho un show de sombreros yo también la verdad gracias a Scar del orden del mundo este gran momento de tener al master Mariano G debo ser yo, no se gracias todos los días carnal, que tema viejo todos los días podría ser amiguitos gracias papá dice mi amiguito Marquitos hola si y y ahí va tenían un problemita técnico ahí gracias de corazón la verdad que me quedé sin temas podría seguir un ratito más puedo tocar una más quizás o dos más ustedes dicen dos o uno quiero ver los comentarios vamos a tocar dos temas más los últimos dos y se acabó el siguiente tema que voy a tocar se lo voy a dedicar a mi sobrina Fionila que bueno es mi sobrina ahora Fionila tiene 18 años y cuando lo compuse este tema ella era una bebé no nos hablaba entonces para ella Fionilita este tema va para ti y también voy a aprovechar para saludar a mis sobrinos a Iván y Cata que están ahí también claro que sí ya tendrán sus canciones y serán grandes bueno los quiero mucho familia 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 amor y control bueno y no se ha hecho a mis sobrinos tengo un problema técnico aguanten un segundito ahora sí perdón, ¿eh? bueno tocaré al aire loco ¿qué va a ser? no pasa nada amigo me quedé sin micrófono saldrá al aire vamos con esa me chupa un huevo voy a bajar un poquito de la guitarra y listo no hay ningún problema a ver a ver a ver a ver los mensajitos 0-3 0-4 te paso todos los días eso ya lo dije 2 o 3 o 4 que ahí entendí mandá una Heine y viene para acá Hugo Martínez bueno serán dados los saludos entonces espero que se escuche bien díganme si se escucha medio mersa podemos intentar con el micrófono pero si no será a capela no tengo ningún problema y seguimos tocando porque esto es así viejo si hay problemas técnicos que se llama hacen cosas que pasan tampoco nos vamos a andar haciendo mucho la cabeza hemos tocado en situaciones y lugares mucho peores yo estoy en mi casa muchachos somos rude boys hay que bancársela así que bueno voy a tocar a capela espero que se escuche lindo y que safe así que bueno vamos a ver que pasa su inocencia me sobe bien y comprender de las cosas tan bonitas que ya solo ve y dice así que orelita tan bonita algo que me parece espectacular su sonrisa es tan chiquita y su forma de caminar ella me mira y se sonríe me pregunto cuando hablaras en ella está la realidad se inocencia me sobe bien y comprender de las cosas tan bonitas que ya solo ve se inocencia me sobe bien y comprender de lo simple que es la vida lo que ella ve que orelita tan bonita algo que me parece espectacular su sonrisa es tan chiquita y su forma de caminar ella me mira y se sonríe me pregunto cuando hablaras en ella está la realidad a ver lo saben si inocencia me sobe bien y comprender de las cosas tan bonitas que ya solo ve si inocencia me sobe bien y comprender de lo simple que es la vida lo que ella ve lo que ella ve no 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 lo que ella ve lo que ella ve lo que ella ve Esto fue, y será, Canela Claro que sí, Boti, Capo, bueno, sigue los mensajes Gracias, gracias a todos ustedes Bueno, ahora sí, amigos Ya toqué, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once canciones Once canciones, es bastante, ¿no? Bueno, voy a tocar uno más, el último, se llama Amanecer Este sí se lo voy a dedicar a todo el rubro que está bastante perdido de los bares Es una situación de bar, el que siempre, alguna vez, todos vivimos Amanecer, dedicado a Ilu Y para el Boti, Ariel Ladriksny, claro que sí Y también para Para Sube un poquito Y nos vamos despidiendo con este De verdad, gracias a todos los que están ahí Gracias, amigo Mariano, por esta, en casa, por esta maravillosa sesión Gracias a todos los que están cerrando Nos vamos despidiendo Voy a abrir Un saludo grande A todos los bares que están cerrando Que están cerrados, como la tienda de los artistas Como el salón por alrededor Como la tienda de tantos, ¿no? A todos ustedes que están pasando medio mal Con la consulta 온 interés A todos los apares que están cerrando Quedó yo y unos más Y el reloj marca a las siete y se Y se mueve el vacío del final Charlie Charlas sin sentido Amistades Antes que se van, por la ventana me saludan, los veo alejar El amanecer que se mezcla con el atardecer de ayer Nunca me fui de este lugar, gafa negra sin ponerse a caminar Oh no, 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 ya lo sé, que tengo que partir Y que te vas a enojar si te pido una ronda más Y vos querés limpiar, y sé que tenés que cerrar Sillas apiladas comienzan a barrer el lugar El amanecer que se mezcla con el atardecer de ayer Nunca me fui de este lugar, gafa negra sin ponerse a caminar Oh no, 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 no Nos vamos amigos, gracias de corazón Gracias a todos los mensajes Este es el último tema Dedicado a todos los que tienen bares Y el amanecer que se mezcla con el atardecer de ayer Nunca me fui de este lugar, gafa negra sin ponerse a caminar Y el amanecer que se mezcla con el atardecer de ayer Nunca me fui de este lugar, gafa negra sin ponerse a caminar No, 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 no y nos vemos en la próxima edición vaya a saber cuándo gracias a estos amigos que nos acompañaron a todos ustedes, claro que sí está alrededor del mundo por sobre todas las cosas que nos da estos espacios para los artistas para que podamos seguir estando un poquito vigentes Mariano amigo, un verdadero honor haber compartido esta sesión esta es tu casa, agradecemos el apoyo un fuerte abrazo y dice ver más ya te lo voy a decir y nos encontraremos pronto en algún escenario para seguir disfrutando del Sombrero Club claro que sí, muchas gracias, gracias a todos gracias a los que están ahí, gracias a todos los comentarios esto fue Sombrero Club Mariano tocando un poquito la guitarra y estando un poquito más cerca dentro de lo que se puede así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias a todos los comentarios y nos estamos viendo en la próxima edición y también en la próxima edición de esta, ¿no? alrededor del mundo apoyen esta página pónganle un like y gracias amigos nos vemos en la próxima y nos vemos pronto nos vemos bye bye gracias, gracias de corazón gracias a todos gracias vamos capo, claro, nene nos vemos gracias por quedarte ahí desde Barcelona que son como las 4 de la mañana andá a dormir nos vemos gracias chau amigos aguante Sombrero Club gracias nos vemos nos vemos chau 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 chau